Es guapa, pero es que porque suena mucho beillaje. Camomila todavía estaba con pelucas. Claro. Ya. Y ayer no fui a ver Wakanda forever. Las chicas de arte se acuerdan a vestir espectacular. Y las chicas de color todas tenían el cabello rapado. Tenían pelo y se veían teana, maquillaje, todo. Y tú me recuerdas como a ella. Así, la boca, la boca dueta. ¡Oh, jeez! Y ella que es morena, se la va a ver que toda esta rapadita con la cabeza abrencita, toda esta piel como color de chocolate, se va a ver. Ahora es chico de la cara que no se culpita. No, tú no quieres decirlo antes de Wakanda. No hay mucha peluca. Vamos a ver cómo queda. Yo quiero imaginarlo así como de chicas de Wakanda. ¿Qué es Wakanda? Wakanda forever. ¡Buencita eres tú! Ella está despierta en Wakanda. Pero no, ñaña, ¿sabes qué? No, no, tú has ganado. Escúchame, escúchame. ¡Escúchame! ¡Ay, no! ¡No te lo hagan! ¡Ay, pero va! ¡Ah! ¡Ay, qué tal que te... ¡Ay, qué tal que te muevo! ¡Ay, qué tal guapa! Pero es que por si solamente se la dejan. ¡Ay! Yo no quería porque de aquí me han arruinado los hombres. No, no me la aclave, es que me duele. Tienes que acostarla, marica. ¡Ay, qué tal! 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 Viní, viní, viní. Tú no. Sí, Aurelio. No hacen tontería. Primero me dejan sin ser. Yo, lo más linda yo que me dejo convencer. ¡Ah! Yo voy a hacer... ¡Una onda! ¡Por siempre! ¡Ay! ¡Ay, ya no! ¡Eres tosco! ¡Eres tosco! Te vas a poner en la cabeza peor cuando usted... De verdad que hay mentira como que dice que eres mujer si eres tosco. ¿Quién te peló? El peluquero número dos. Ya estoy por siempre una onda. ¿Te falta? Es los cuatro pelos de camomita mía. A ver, ¿cómo es? Ah, sí. Pues esta parte aquí, hacia adelante o hacia adelante. Te dejo hacia abajo. Eso. Por gusto me dejo hacer tonterías de Edo y te joder. ¡Ay, no! Yo siento que me... Ahora parezco una señora rapada. Entonces, yo no me vea así. Yo no sé qué te haga yo la... Para mí que tú te estás comentando de querer pintar el pelo. Es que no, acá es bonina. Vas a quedar como la chica de volcán. Pero la mujer es más fina. También tiene calceta. ¿Ves? Ay, toda la base se escurre allí. ¡Vamos acá! Yo sí la voy a patutear. ¡Anda! ¡Uy, fíjense! El hombre... El hombre... El hombre... Bueno, ahora la segunda pasada. Para que quede mucho más lisa. Ahí tienes que hacer hacia arriba. Para que quede... Literal, estás pelando un chancho. Y así quedó camomila, señores. Pero aún falta un toque más para que se vea como toda una Wakandiana. ¡Vamos a hacer un make-up inspirado en Wakanda!